Un saludo a todos mis estimados amigos de YouTube. Vamos a estar realizando algunos ejercicios para que usted pueda apoyar mejor la voz. Regularmente hay algunos youtubers o entrenadores vocales que dicen que no es necesario apoyar el sonido, que usted canta tal cual, respira normalillo y ya, todo sale normal. Pues déjeme decirle que eso es una falacia, un engaño. ¿Por qué? Porque si usted no apoya el sonido, su voz va a ser débil. O, en dado caso, la laringe se va a elevar demasiado y todo el trabajo se lo va a dejar aquí. ¿Vale? No quiero decir que esté mal, dependiendo del estilo, si usted deja elevar la laringe y usted no se lastima. Pero lo que nos ayuda es el apoyo costo diafragmático y la colocación del sonido en los resonadores. Entonces, para poder yo tener un sonido más fuerte, más sólido, más agudo, de acuerdo a la tesitura que posea o que voy desarrollando, necesitamos ese apoyo. Me voy a poner de pie, ¿vale? Lo primero que debemos hacer es respirar de forma costo diafragmática. Fíjense, yo me coloco las manos aquí en las costillas y miren, voy a respirar. Ahora, fíjense cómo se expande. ¿Votó? Se expande no sólo hacia el frente y que el abdomen se ve como con una distensión abdominal, sino que, aparte, se expande hacia los laterales. Esa es la respiración costo diafragmática. Muchas veces aprendemos primero la respiración abdominal porque se distiende el abdomen y luego aprendemos a llevar ese aire o ese oxígeno hacia los laterales. Distensión, digamos, respiración abdominal, que es como una distensión abdominal, miren. Se queda como que usted estuviera embarazado.